Ahora es más fácil escuchar tu radio favorita, NC Pentecostés, las 24 horas del día. Busca en tu smartphone, en la app de Play Store y descarga Senoradio. Selecciona el país de donde nos sintonizas. Búscanos como NC Pentecostés. Dale seguir y disfruta de una radio de unción y poder.